Hola que tal amigos yo soy Sam de Biología con Sam y miren lo que tengo en las manos esto son las semillas de un diente de león que vamos a ayudar a dispersar con un suplido bueno en realidad fueron dos esto que hicimos es un tipo de dispersión que se llama anemocoria ¿lo sabían? ahora lo saben